Hola, soy Mauricio Rodríguez Munera, profesor de liderazgo de la Facultad de Administración de la Universidad Externado de Colombia y quiero compartir con ustedes mi libro recomendado este mes. He escogido esta obra del profesor Daniel Goleman, titulado este libro ¿Cómo ser un líder? El profesor Goleman es un psicólogo famoso, muy reconocido en el mundo entero, que tiene un gran prestigio por su obra, publicada en 1995, su obra principal, La Inteligencia Emocional. Y este libro que les recomiendo leer, recopila una serie de artículos que publicó el profesor Goleman en la muy prestigiosa revista Harvard Business Review, artículos en los que propone fórmulas prácticas, herramientas, instrumentos para que los líderes apliquen sus principales ideas acerca de la inteligencia emocional con el objetivo de mejorar su desempeño, de facilitar mejorar el alcanzar metas y objetivos ambiciosos. Voy a hacer referencia a uno de sus artículos. En ese artículo que voy a citar, el profesor Goleman habla de cuatro pilares claves, fundamentales para un liderazgo exitoso. En primer lugar, habla del autoconocimiento, de la necesidad de conocerse a sí mismo a fondo, en profundidad y de reflexionar continuamente sobre nuestros errores y nuestros aciertos, sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Los buenos líderes están continuamente pensando acerca de su conducta, de su comportamiento, que hicieron bien, que faltó, que pueden hacer distinto, que pueden hacer adicional, que pueden hacer mejor, etcétera, etcétera. No necesitan evaluaciones externas, son sus propios jueces severos con sentido constructivo, por supuesto, pero con mucho rigor. El segundo pilar que recomienda el profesor Goleman, de este aprendizaje sobre liderazgo, aplicando sus ideas de inteligencia emocional, es el de la autogestión, es decir, tener la capacidad de operar de manera autónoma, de tener iniciativa propia, no esperar a que alguien nos diga que hay que hacer esto o lo otro, no esperar a que alguien nos motive, entre comillas, esa motivación debe nacer de nosotros mismos, esa capacidad de volar solos, esa capacidad de tener la habilidad de diseñar y de crear nuestras propias visiones y la capacidad de ejecutarlas, obviamente trabajando en equipo, etcétera, etcétera, pero tener esa mentalidad de emprendedores sin necesidad de seguir instrucciones, sin necesidad de seguir órdenes, factor clave para poder desarrollar el liderazgo. El tercer pilar es el de la empatía, que es la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. Esa cualidad ha sido absolutamente crucial en tiempos de pandemia, todos lo hemos vivido, si tenemos esa habilidad de conectarnos como seres humanos con nuestros colaboradores, colegas, clientes, jefes, nuestra propia familia, por supuesto, nuestros amigos, etcétera, establecer una verdadera comunicación, de sentir lo que ellos y ellas sienten y de poder transmitir al mismo tiempo nuestras emociones, más allá de nuestros conocimientos y experiencias, sino también abrir nuestro corazón a los demás, pues de esa manera vamos a poder ser mejores líderes, líderes más eficaces y líderes más humanos. Y el cuarto pilar del que habla el profesor Goleman en uno de los artículos publicados en su libro es el de la inteligencia social, nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. En este mundo tan volátil, complejo, incierto, ambiguo, más que nunca hay que conectarse con los demás. Y si no tenemos esa habilidad de trabajar en equipo, si no tenemos esa posibilidad de lograr que los demás se interesen en lo nuestro e interesarnos en lo de los demás, pues difícilmente vamos a poder superar los enormes retos y desafíos que enfrentamos en este momento. Ya no es tiempo para el individualismo, el liderazgo colectivo se impone, es decir, la sumatoria de las habilidades y capacidades de los líderes individuales trabajando en equipo, todos para uno, uno para todos, como en el famoso libro de los trece mosqueteros. Esas son algunas de las muchas recomendaciones prácticas que ofrece el profesor Goleman en su libro Cómo ser un líder y los invito a que lean esos artículos porque son muy fáciles de entender, son muy prácticos y sin embargo al mismo tiempo son profundos, tienen rigor de un gran académico que ha estudiado a fondo estos temas. Gracias.